La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Tibás, en colaboración con el INCOFER, cuentan trabajando en el cruce del tren por el sector de Cuatro Reinas. Ahí se colocó cemento, se le dio mantenimiento a los rieles y se construirá una acera para los peatones. Se va a hacer con una estructura de concreto para evitar lo que hemos tenido el problema de hace años, que es el deterioro de la capa asfáltica en ese paso por el tren, por los vehículos, y generando muchos daños en los vehículos y también ocasionando inconformidad con todos los vecinos. El propósito también es realizar este tipo de trabajos en los cruces del tren por el cantón. La idea es cubrir los cuatro cruces importantes que tiene Tibás con respecto a este. La idea es seguir este, coordinarlo en un par de meses, el elevado, movernos hacia la Metalco, el de EPA, el que se encuentra por EPA y Walmart y así sucesivamente. El sector antes lucía así, pero ahora los conductores y los peatones ya no tendrán ningún problema al pasar por la zona. Y hasta ahora, gracias a Dios y al alcalde que nos ha ayudado con los del tren, se está haciendo este trabajo tan excelente, porque se nota, uno no sabe mucho de ingeniería, pero se nota que es muy bueno el trabajo que están haciendo. Ah, y súper excelente, podemos decir, porque cuando pasa uno con el carro y el carro se despedaza cuando estaba la línea mala. Daban ganas de echarse el carro al hombro para cruzarlo al otro lado, ¿verdad usted? Excelente, los felicito desde el que está ahí, ¿verdad? Haciendo todos sus trabajos, porque con este sol muy cansado y muchísimas felicidades al alcalde, ¿verdad? Que siga adelante con este proyecto aquí y en toda Cotivas. El paso vehicular y el paso del tren permanecerá cerrado hasta el día miércoles 8 de mayo. Entre los trabajos que también se encuentra realizando la unidad técnica de gestión vial, está la demarcación en la comunidad de Jardines. Todo lo que han estado haciendo por la comunidad, he visto el valor y lo que le han dado, de verdad, me han aprovechado los impuestos de nosotros. Mucha seguridad, sí, de verdad que sí, porque hay gente que no se abstiene para nada, pasan como caballos con los carros y eso ayuda mucho. Estas labores se realizan gracias a usted. Recuerde que en la Municipalidad de Tibás estamos para servir. Gracias.